Como te vuelvas a enamorar Nunca me olvidarás Fui tu primer amor Y eso nunca olvidarás Tú dormiste en mi cama Una noche de pasión De la cual yo me olvido Y por eso yo te pido Que no tardes en regresar No balance de otros labios Y en otro lecho dormirás Pero tú de mis caricias Nunca te olvidarás Cuando todo le ha pasado Y necesitas de mi amor Regresa aquí a mi lado Que te espero con pasión Ya probaste otros labios Y hace falta mi querer Y hace falta mis caricias Para hacerte extremecer Cuando todo le ha pasado Y necesitas de mi amor Regresa aquí a mi lado Que te espero con pasión Con tu ensura Y en Ciudad de San Brenda Torres Que te espero con tu ensura 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 Y en Ciudad de San Aunque te vuelvas a enamorar Nunca me olvidarás Fui tu primer amor Y eso nunca olvidarás Tú dormiste en mi cama una noche de pasión De la cual yo me olvido Y por eso yo te pido Que no tardes en regresar Movarás de otros labios y en otro lecho dormirás Pero tú de mis caricias nunca te olvidarás Cuando todo ya ha pasado y necesitas de mi amor Regresa aquí a mi lado que te espero con pasión Ya probaste otros labios Te hacen falta mi querer Te hacen falta mis caricias Para hacerte extremecer Cuando todo ya ha pasado Y necesitas de mi amor Regresa aquí a mi lado Que te espero con pasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!